Que tal amigos, acá nos encontramos ya en la etapa obra blanca como llaman, esta obra ya está estamos en la etapa de todo lo que es el empastado ahí está quedando todo lo que es el empastado, por ahí también están parrajeando fachada ya, empastando empastando fachada, también por acá por ahí, miren como quedó con el detalle ese detalle lo hace ver espectacular a la casita así estamos estamos con el lo más bravo del empaste, solo acá en Zabaleta nada más, lo más bravo, tan bravo pero tan bravo que una hilagra una hilagra cachete el más bravo ya saben, cachete es empastador profesional, acá Samu empastador profesional y lo otro que es microcemento, todo lo que es microcemento, acabados texturados todo lo que son texturas gran y plaz que más hay, que más hay compañero todo lo que sea acabado, si tú quieres acabar tu relación, también él te lo acaba en una ya ahí está todo lo que es tema de relación es para cachete por acá también, no, ya todo está quedando como tiene que quedar, no, el cliente está recontra contento ha visto el cambio en su casa, ustedes saben que ya esta es una etapa ya de acabados, no, hay clientes que me dicen maestro mi casita si quiero que quede, así va a quedar así tal cual le está acá, así va a quedar, no, con esos detalles ya todo por acá ahí ahí con iluminación como tiene que ser está quedando este trabajo ok esta es la segunda mano ya, no la segunda la segunda mano ya ahí la escalera la escalera se le va a poner microcemento a toda la escalera a la parte baja ya esa escalera va a ser con microcemento toda la parte baja, no va a ser tarrajeada, solo microcemento nada más para que se vea espectacular la escalera ya, así está quedando que tal, como va Samo, unas palabras de acá para la gente muy bien, muy bien muy bien muy bien muy bien, muy bien muy bien, muy bien cachete, una palabra para acá para la gente de que y muy bien a él es de poca palabra es más de acción yo soy más de acción el cachete está sábado porque le ha tocado la parte baja él quería estar arriba ahí está en la parte baja la parte alpina y la parte la parte alpina ahí está si se dan cuenta acabado fino ya saben si ustedes desean tener su casa de este modo o sea en el acabado hay gente que ha criticado el video que transmitimos cuando lo estuvimos lo estuvimos en la primera mano del empastado porque hay mucha gente que dice ¿por qué no lo pusieron el imprimante? la base entonces la diferencia entre el ponerle base es para tapar básicamente los poros o para que absorba se puede decir pero en este caso optamos por ponerle sellador puro ya hemos optado por ponerle sellador puro todo lo que es la base será puesto sellador puro y el empastado se le va a dar dos ¿no? y si quiere una más le vamos a poner tres pero el acabado es recontrafino ustedes se dan cuenta acá esta parte ya está lijada ya todo esto ya está lijado desde acá hacia allá ya está lijado por eso está acá la dan cuenta la diferencia no se nota pero ni un grumo y bueno por acá estamos en la segunda mano del el tema del empastado ya vamos a seguir recorriendo los caminos acá en esta parte todavía no se tarrajeó incluso el cliente no no quiso pero por lo demás ya está allá claro estamos en en el tope de la molina punta el cerro su acabadito final ¿no? ve ahí está quedando excelente ya saben por acá está Luis chau 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 chau